Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Yo te voy envío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese juego por dentro me está enloqueciendo me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía tu color tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca, y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Soy una otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo es mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro, me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, con viento, anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche loca Con tremenda Es que se me bailó Es que se me bailó Y ya no puedo más ... ...